Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. La Reserva Federal de los Estados Unidos sorprende al pueblo americano el día de hoy con un anuncio que ha dejado con la boca abierta a todo el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington en medio de una de las peores crisis económicas que hemos vivido durante las últimas cuatro décadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento mucha atención. La Reserva Federal de los Estados Unidos sorprende a todo el pueblo americano el día de hoy con una rueda de prensa para informar acerca de la situación económica que está viviendo los Estados Unidos en este momento. Recordemos con el grave problema de la inflación que continúa sin ser resuelto por parte de la administración de Joe Biden y la propia Reserva Federal que por cierto es la encargada de resolver el problema y que lamentablemente le ha dado larga con medidas que no han resultado en beneficio para el país y que lamentablemente vemos cómo continúa agravándose el problema inflacionario que continúa viviendo los Estados Unidos. Pues el día de hoy el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, ha dicho que la inflación está comenzando a disminuir. Una buena noticia por un lado, aunque espera que sea un proceso largo y advirtió también que las tasas de interés pudieran subir más de lo que ellos habían anticipado, ya que los mercados continúan moviéndose de una manera errática errática y que los datos económicos no cooperan con la situación que está viviendo el país en este momento. Fíjense algo y es que esta noticia es bastante importante para todo el pueblo americano, para las personas de a pie, para el pueblo trabajador, para beneficiarios del seguro social. En definitiva, para todas las personas que trabajamos para poder tener una vida digna en este país. Por un lado, este señor le dice a todo el mundo, bueno, tenemos buenas noticias, la inflación está comenzando a ceder, pero por el otro lado nos dice a todo el pueblo americano, pero esa buena noticia no es tan buena, porque a pesar de que la inflación está comenzando a ceder y bajando levemente, tenemos también indicaciones económicas que nos dicen que la situación está empeorando en todos los Estados Unidos y a mi humilde entender, lamentablemente este problema se le ha salido de las manos a este señor Jerome Powell y también a toda la Reserva Federal en su conjunto y por cierto también al gobierno federal, porque la administración de Biden tiene que entender que en definitiva ellos son responsables de la situación económica que vive el país y quiero ser muy atento con lo que voy a decir. Esto no se trata de demócratas y republicanos. Si los republicanos estuvieran en el poder y la situación económica fuera la misma que estamos viviendo, mi crítica sería igual en ese momento para la administración que esté de turno. Así que tenemos que entender que el problema económico que vive el país está más allá de los partidos políticos y lo único que quiere la gente es que su situación económica se mejore, porque ya tenemos años viviendo una situación económica que lamentablemente continúa golpeando el bolsillo de todo el pueblo trabajador. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El proceso de desinflación, así lo llama el señor Jerome Powell, es el proceso de bajar la inflación y ha comenzado en el sector de bienes que es aproximadamente una cuarta parte de nuestra economía. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal el día de hoy durante una rueda de prensa para informar justamente la situación económica del país. Pero después agregó, tiene un largo camino por recorrer. Estas son las primeras etapas. Por supuesto, todavía falta mucho para ver en definitiva si tenemos buenos vientos que puedan cambiar o girar el conducto de la economía en este momento y por supuesto aliviar la carga económica que tiene todo el país. Fíjense algo y es que el problema que existe es que lamentablemente estas personas que dirigen las políticas económicas no terminan de entender que las necesidades del pueblo son distintas. Las necesidades que tiene la gente es que simplemente les alcanza el dinero para poder comer, para poder vivir, para pagar la renta, para poder comprar los productos y servicios que necesitan nuestros hijos. En definitiva, como siempre lo digo, para tener una vida digna en este país que es la primera potencia del mundo y no deberíamos estar viviendo la situación económica que hemos vivido durante los últimos años. Los mercados se tornaron primero positivos brevemente cuando comenzó a hablar el señor Jerome Powell, ya que los inversionistas esperan que la Reserva Federal detenga pronto las agresivas alzas en las tasas de interés que comenzaron el año pasado. Pero sin embargo, luego los principales promedios se volvieron a colocar negativos después de que el mismo señor Jerome Powell advirtiera sobre los datos económicos sólidos como el informe de empleo del mes de enero antes de volverse positivos nuevamente. Y para las personas que no han seguido la noticia últimamente, se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Por cierto, no voy a ser irónico con los comentarios que voy a hacer, aunque no me crean, esta es la realidad. La Reserva Federal comenzó a tomar acciones para bajar la inflación y cuáles fueron las acciones que tomaron comenzar a subir las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, el dinero se vuelve mucho más caro. Las empresas comienzan a despedir a los trabajadores. Los trabajadores que se quedan sin empleo, por supuesto, se quedan sin dinero, no reciben más un salario y esto significa menos dinero en manos de la gente. Al haber menos dinero en manos de la gente, pues la inflación comienza a bajar porque menos personas tienen dinero para comprar los mismos productos. Pues eso es lo que quería hacer la Reserva Federal. Para poder controlar la inflación, querían que las empresas comenzaran a despedir masivamente al pueblo americano. Pero lamentablemente para la misma Reserva Federal y afortunadamente para el pueblo trabajador y para el país, los datos del empleo que salieron a la luz pública hace solamente pocas horas indican que el empleo está más fuerte que nunca. Al contrario, las empresas están contratando a más personas todos los días y la Reserva Federal de los Estados Unidos, como dicen por ahí, le salió el tiro por la culata. Ya no saben qué hacer con el problema de la inflación. Las medidas que están tomando no les está resultando y el pueblo americano continúa pagando las consecuencias de estas políticas. Cuando se le preguntó al presidente de la Reserva Federal si habría influido en esta recomendación de las tasas de interés acerca del informe de empleo antes de la reunión de política, el señor Jerome Powell dijo lo siguiente. Desafortunadamente no podemos jugar de esta manera. Déjenme hacer una pequeña pausa, pero ¿qué es lo que está haciendo entonces la Reserva Federal? Si es que ha estado jugando con el pueblo americano. Recuerdan ustedes cuando ellos, principalmente el señor Jerome Powell, fue al Congreso en reiteradas ocasiones y le decían, señor, la inflación está subiendo mucho, haga algo. Y este señor le dijo a todo el país y a los congresistas y senadores, yo no voy a hacer nada, no se preocupen, eso es un problema pasajero que se va a ir por sí solo. Pues ahora cuando el agua le llega al cuello, cuando el problema no se fue por sí solo, es cuando ahora comienzan a tomar medidas. Para mí esto fue lamentablemente un juego con la gente, un juego con la economía del país y un juego con el bolsillo del pueblo americano. El informe mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 517 mil puestos de trabajo en el mes de enero, casi el triple de la estimación que se había hecho en Wall Street y también por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En pocas palabras, ellos están decepcionados de que las empresas no han comenzado a despedir a todo el pueblo americano y de esa manera ahora dice que van a continuar subiendo agresivamente las tasas de interés. Por supuesto, esto significa que ahora el pueblo americano comenzará a pagar mucho más caro por todos los productos y servicios. Las tarjetas de crédito van a ser más caros los intereses. Los vehículos, el que quiera comprar un carro, van a ser también más caros todos los intereses a lo largo y ancho de todo el país. También dijo que los datos muestran que la inflación está aumentando más de lo que esperaba la Reserva Federal y esto significará tasas de interés mucho más altas. Y hay analistas políticos y económicos que se comienzan a asustar porque la Reserva Federal, recuerden ustedes, había dicho que ellos creían que no tenían que subir las tasas de interés más allá de lo normal, porque la recesión económica que todo el mundo estaba esperando, según ellos, nunca iba a llegar. Ahora, el día de hoy, vuelven a cambiar justamente su opinión y le dicen al pueblo americano, pues prepárense señores, porque las tasas de interés van a comenzar a subir más agresivamente. La inflación tenemos que detenerla y en pocas palabras vamos a hacer lo posible para que despidan al pueblo americano de sus trabajos y poder controlar definitivamente el problema de la inflación. La realidad es que vamos a reaccionar a los datos, así lo dijo el presidente de la Reserva Federal. Entonces, si seguimos recibiendo, por ejemplo, informes sólidos sobre el mercado laboral o informes de mayor inflación, pues es posible que tengamos que hacer mucho más y aumentar las tasas de interés más de lo que estábamos previendo anteriormente. Es decir, si vuelve a salir un informe de empleo sólido que indique que las empresas están contratando a la gente y no los está despidiendo, pues la Reserva Federal dice el día de hoy vamos a actuar entonces más agresivamente, pero el problema de la inflación tenemos que detenerlo. Esperamos que el 2023 sea un año de descenso significativamente en la inflación, así lo dijo el señor Jerome Powell el día de hoy, pero el problema de este comentario del presidente de la Reserva Federal es que ya nadie le cree. Este señor primero dijo que la inflación no era un problema, luego dijo que lo iba a solucionar muy rápido, prácticamente ya han pasado tres años con el mismo problema de la inflación y todo lo que dice el señor Jerome Powell lamentablemente nunca se convierte en realidad. Es nuestro trabajo asegurarnos de que así sea, continuó diciendo el presidente de la Reserva Federal. Supongo que ciertamente tomará no solo este año, sino el próximo año también bajar y volver a la estimación del 2%, una inflación que pudiera ser sana para este país, así lo siguió diciendo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Tenemos que ser pacientes, continuó agregando. Creemos que necesitaremos mantener las tasas a un nivel restrictivo durante un periodo de tiempo antes de que la inflación comience a bajar. También dijo que espera que la inflación se enfríe, pero a un ritmo gradual. Es decir, que esto va a tomar tiempo y le pide a todo el país, pues prepárense para que continúen pagando los precios bastante altos. Prepárense para que continúen justamente soportando la crisis económica mientras los líderes políticos y económicos terminan de resolver este problema. Nuestro mensaje en la última reunión fue que es probable que este proceso tome bastante tiempo. No va a ser fácil, así lo dijo Jerome Powell. Probablemente habrá baches y creemos que vamos a necesitar hacer más aumentos de tasas, como lo dijimos y creemos que necesitaremos mantener la política en un nivel restrictivo durante un periodo de tiempo adicional. Por eso se estima que la Reserva Federal continúe aumentando las tasas de interés de una manera prolongada en el tiempo hasta que en definitiva podamos ver algún alivio al problema inflacionario que vive el país. Amigos, información importante. Recuerden suscribanse, usen español, denle clic al botón de like e enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.